¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues oficialmente quedé inaugurado el mes de diciembre para mí, un poquito adelantado, pero si no, luego no me da tiempo de grabar el montón de vídeos que tengo pensado grabar para ustedes. Y con esto, y con esta decoración que tenemos aquí, iniciamos ya temporadas navideñas, temporadas de fiesta, que pues unos empiezan el primer mes de diciembre, unos ya terminando muertos empiezan a pensar ya en las fiestas decembrinas, y es mi caso. Así que chicas, empezamos con este look, que ya tenía ganas de mostrarles, porque les traigo vestidos de fiesta. Yo sé que no estamos para fiestas, pero pues muchas vamos a celebrar en casita, vamos a juntarnos con algunos familiares, y pues queremos vernos monas. Así que decidí traerles unos vestidos de fiesta, unos vestidos como muy para la temporada. Pues en esta ocasión Ever Pretty nos envió 5 prendas, chicas, 5 vestidos, y se los voy a estar mostrando. Aquí van a ver la foto de cómo luce, y pues vamos a empezar. Y bueno, pues como siempre, Ever Pretty nos da un código de descuento buenísimo, porque es el 30% de descuento en compras mayores a $1,000, y también va a tener Black Friday, chicas. Así que les voy a estar dejando por aquí la imagen, porque van a tener muchísimos descuentos también en cualquier prenda. Va a haber envíos gratis, para que vayan a visitar su página, les dejo todos los datos en la cajita de descripción, así como link a cada vestido. Ya saben que son de muy buena calidad, aprovechen ahorita, porque van a estar comprando bueno, bonito y barato, con todos los descuentos, y pues de por ahí, pues usen mi código. El primer vestido que les voy a mostrar es este que es talla 16. Miren, aquí viene. Y esta es la marca, por si son nuevas y no la conocen. Miren, también, obviamente que pueden comprar por mayoreo, si es que tú tienes una boutique y quieres poner vestidos, también es una muy buena opción, porque manejan vestidos para novia, para damas de honor, vestidos casuales, de cóctel, de todo. Y también ahí trae las medidas y todo. Y me gusta porque ya vienen amplios, porque normalmente yo pedía 16 y 18, o me quedaban grandes, no le atinaba la talla. Y ahorita pido entre 14 y 16, me quedan que ni mandados a hacer, chicas. Miren, este es el primero. Ya saben que el blimli no puede faltar. Se me hizo como que perfecto para año nuevo, si es que tú ahora sí que vas a hacer la pachangona en grande. Bueno, no en grande me refiero porque va a estar quizá más familiares y todo, no en grande, de que se vayan ahí a cerrar la cuadra y saquen todo el sonidero, chicas. Relájense. Tiene estos detalles en lentejuela, es talla 16, no tiene nada, pero nada de spandex, entonces sí ahí tuve que leer las medidas que vinieran bien. Normalmente les digo que de esto, cuando no estira, soy de 48, 44, 48. Trae cierre en la parte de atrás. Lentejuela, el bordado, todo viene bien, bien cocido. Tiene estas mangas transparentes. Ya había pedido uno así, si lo recuerdan, pero era sin manga. El corte es de sirena, miren. Y esto de aquí me gusta muchísimo porque uno se siente cual sirena, princesa, miren. Es el tul y trae obviamente que una capa abajo, un fondo elástico. Me queda largo, pero pues obviamente estos vestidos van con el taconcito y ya con el tacón queda bien. El color es hermoso. Viene en tallas plus size porque también como todas las tiendas chinas, tiene su sección que va desde la talla 10 hasta la talla 16, me parece. Y la sección plus size que va de la 18 hasta la, creo que hasta la 24, chicas. Entonces, por si algún modelo les gusta, algunos los tienen disponibles en la sección plus size. Miren, está bellísimo. Me encanta este corte. No me agradó tanto este corte que traen aquí porque siento que me hace ver más chiquito lo que es el torso. Entonces, hace que me vea más ancha. Pero en sí, el color, el bling bling, las hojitas, el bordado. Miren, porque estas hojitas son bordadas y estas son lentejuela. Saben que me encanta. Por el siguiente, les voy a estar dejando la imagen. Ya saben, siempre les pongo la modelo para que se den una idea de los precios. Pienen los precios en dólares. Nada más tienen que hacer la conversión dependiendo de cuánto esté el dólar. Luego me dicen que no saben cómo hacerlo. En Google es súper fácil, chicas. Ya ahorita con Google es bien fácil todo. Nada más pónganle cuánto está el dólar con versión a pesos mexicanos el día que ustedes lo busquen. Y les da exacto y lo multiplican por lo que ustedes están viendo ahí en dólares. Y ese va a ser el precio del vestido. Entonces, van a estar viendo la foto de la modelo nacional y la foto de la modelo de la tienda. Uno que pedí en 14. Este también me gusta como para año nuevo, pero como que algo más light. Como que si tú eres como de un lugar calurosito, como del Caribe. Porque es negro también, con bling bling. O sea, es que en Everplace la mayoría de sus vestidos son bling blinescos. Miren. Y la parte de abajo, así como si esto no fuera suficiente brillo, lo de abajo dice wireless. Quítate que ahí te voy. Miren, lleno de lentejuela. Pero, ya saben que siempre les digo que los vestidos de Everplace son de muy buena calidad. Y bla, 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 bla. Miren. Aquí está transparente. Tiene esta transparencia. Se ve muy bonito. Yo pensé que no me iba a quedar, chicas. Chicas, cuando yo lo vi dije, está bien chiquitillo, no me va a quedar. Pero sí. Tiene muy, pero no tiene nada de spandex. Esto que viene, esta tela de lentejuela, esto sí estira un poquito. Pero nada más esta parte de abajo. Lo demás no. Ahora, está muy bonito. Se ve muy bonito. No raspa en esta parte. Pero, sí suelta muchísima. O no sé si ya, porque cuando yo me lo puse para la foto y todo, soltaba mucha lentejuela. Quedé toda llena de negro. Y no sé si ya ahorita, a este punto, ya tiró toda la que tenía que tirar. Pero, de que se le cayó, chicas, se le cayó. Y miren. Es que viene lentejuela. Y esto de aquí, no sé si alcancen a ver que son brillitos. O sea, como que se me figura que pusieron silicón. Y le aventaron, le aventaron la bola de glitter ahí. Entonces, está muy bonito. Pero, esa cuestión que no me gustó. De hecho, estoy viendo si no, ahorita que lo estoy tocando y todo. Miren. Cómo va dejando. O sea, una cosa insignificante, si ustedes quieren. Pero ya que lo traes todo puesto, toda. O sea, toda quedé llena de brillo. Entonces, por ese detalle no me gustó. Porque, pues, tenía que estarme sacudiendo. Imagínense ahí, uno en la bailadera. Y que ande soltando glitter por todos lados. Vamos con uno blanco. Que este, pues, como que no es para este tipo de fe. Bueno, o al menos para exactamente 25 o primero. O para la celebración de Nochebuena. Pero me gustó mucho. Este lo pedí. Ahora, déjenme verlo. Lo pedí en talla 16 también. No tiene, estos no tienen nada de spandex. Porque ya los otros, chicas, eran demasiado, demasiado elegantes. Y, pues, no les ando manejando eso ahorita. Ustedes saben que con todo esto, no. Si van a quedar guardados en el clóset. Entonces, trato de buscar algo que sí les pueda dar cierto uso. Me gustó mucho, fíjense. Me gustó más de lo que creí. Este tipo de encajes me gusta. Se siente suavecito, no es rígido que te llegue a picar en el cuerpo. Tienen también cierre. Y tiene un fondo. Pero, si ustedes pueden ver, llega hasta la mitad en la foto. Y ya de ahí, es larguito. Miren, otra vez estul. Pero, la calidad de esto, les digo, no es algo rígido. Algo que se sienta rasposo al tacto. Y que te moleste en la piel. Entonces, este me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Porque, de hecho, fue así como que, ya no sé qué pedir, cuál pido. Ah, este se ve como que algo light. O sea, no muy cargado. Y sí, me gustó bastantito. Ahora, de hecho, van a estar viendo varias fotos, ¿eh? Porque ya saben que uno que le posa así, que le posa así, que le posa por acuya. Para agarrar el mejor ángulo. Entonces, las que me gustan más. Porque a veces uno termina publicando una de, ay, esta me gustó más. La voy a publicar en Instagram. Pero todas las demás que están pasaderas, pues las meto en el video. Entonces, para que ustedes puedan ver cómo se ve. De diferentes ángulos. Entonces, miren, este me gustó. Está como que increíble para Nochebuena. En dado caso de que ustedes vayan así como que algo más nice, ¿verdad? Porque yo no creo. No creo. No creo que en la posada navideña. En la posada de Nochebuena ya me vi yo con mi vestido de pacorra. Ya saben que es que todo este tipo de lentejuela me recuerda a mi íntima amiga Paquita. Pero cómo me gusta, cómo me gusta el brillo. Miren. No conforme con que trae brillo, trae holanes. Y tiene silicón. Este de aquí lo sentí que me quedó un poquitín grande. Pero no se nota. Está ya 16 nuevamente. Está ya 16. Trae cierre invisible. Y miren, es como de princesa. Miren. Entre, entre princesa y pacorra. Miren, aquí también tiene más lentejuela. Y esta sí no se cae nada. Aquí trae este, como un tipo pretina. Y es súper largo. Les digo que este es como de princesa. Miren. El tulle trae fondo. Está amplio. Es como para que uno se ve la vuelta a gusto. Y cuando estés zapateando en el cumbión, te lo levantas y te veas bien mona. Me gustó muchísimo. Este me gustó muchísimo. Y ya saben que estos vestidos que son de hombros caídos, así. Miren. Y es que se ve increíble, chicas. Si me lo anduviera poniendo para el 25, aunque sea la única. Para que digan, miren, ahí viene la exagerada. Imaginan ustedes con este vestidazo yo rompiendo la piñata de las de acá, de las de compers. Ahí les voy. ¿No? Con una música súper fancy para romper yo la piñata con mi vestidazo. Ahora, lo que para mí en este haul, porque me gustaron, excepto, de hecho el negro me gustó, pero ese detalle de que tienen lentejuela y te dejen pelusa negra, me choca. Es algo que no perdono y no creo que me quedé con ese vestido por ese detalle. Pero se ve bonito. ¿A poco no? Entonces, y luego aparte la foto es de las de acá, de las de. Agarrándome como tipo, como tipo portada de película de Hollywood, de las de. ¿No? Me encantó esa pose. De hecho me van a ver seguido ya, porque a cada rato veo un árbol, me agarro. Veo una pared, me agarro. Así como que siento que puedo sacarle provecho a mis curvas peligrosas. Pero bueno. Entonces, llega la joya de la corona de este haul. Desde que lo vi dije, lo quiero. Ya me había pedido uno de esta tela, que esta tela es así, elástica, pero tipo fajita. Que eso sí, si se piden uno que les quede tantito grande, ya valieron porque se les va a ver muy grande. Y no, este sí no luce bien quedando grande. Este sí va pegadito, 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 pegadito. Este es talla 14. Precisamente lo pedí así para que me quedara justito. Porque les digo, grande, no lucen para nada bonitos. Y vean esta espectacularidad. Por favor, vean esto. Los hombros caídos y esto que, miren. Quimbra, quimbra, quimba, 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 quimba. No sé, me encantó. Entonces, yo estoy como que en una mezcla de que voy a bailar este tipo de conga. Y aparte, una mezcla entre la Marilie Monroe, así de las... Dígame si no, está increíble. Las pinzitas que trae el vestido en estas partes, pues sí nos favorece un montón. Digo, yo sé que ustedes van a decir, pues sí, a las que tengan wear power les va a lucir increíble. Pero hasta las que no, chicas, hace que se vea bien. Así como que, como que les aporte. Les aporte y les ayude bien a que se vea bonito el vestido. No, está genial. Y de hecho, hasta eso que también tiene un cierre de lado. Miren, el cierre viene de lado. Y también sentí que de la parte de arriba me quedaba un poquito grande porque como que se bajaba. Lo hubiera pedido 12, pero creo que ya no había en 12 en ese momento. Miren, trae estas partes, trae silicón para que no sea necesario de que ustedes usen bra y lo puedan usar y no se baje. Porque también ahí en las descripciones dice, con este tienes que usar bra, este viene forrado para que no lo uses. Entonces, eso me gusta mucho porque se nos describen, miren, que sí a la perfección. Entonces, este fue mi favorito. Porque aparte siento que es el que más voy a usar. Porque este sí lo puedes usar para cóctel de día, que una bodita, que un bautizo, que si la primera comunión, que si la confirmación, que lo que sea. Está hermosito. Además, para el siguiente día del recalentado. Así, sí. El 24, rompiendo la piñata con glamour. Y el 25, toda diva, así de la llamar y morro de... Ya llegué al recalentado. Y aparte que no es cortito. Llega así como que es midi, como que una cosa... ¿Cómo le llamaríamos? No es cortito. Es una cosa elegantiosa, glamourosa, bonita. De esos vestidos que... De esos vestidos, de esos outfits que si la Carolina Herrera me viera, me diría... Tú muy bien. Porque yo sé que hay algunos looks que si ella me viera, me diría... Me destrozas la pupila, es verdad. O sea, yo lo sé, yo lo sé. No hace falta que me lo digan. Pero este, apuesto que mi íntima amiga, la Herrera, sí me diría... Te sacaste un 10, es más... Tento estrellita dorada. Pero bueno, chicas. Con ese vestido terminamos el haul de Everpreet del día de hoy. Recuerden que se viene el Black Friday. Nuevamente les dejo la imagen para que vean todas las promociones que van a estar usando. Y por supuesto que van a sacar envíos gratis. Así que esténse muy pendientes. Entonces Everpreet manda sus pedidos por DHL. No hay más. Y DHL siempre me ha llegado rapidísimo. Escasamente 8 días y ya está el pedido conmigo. Así que pues quizá tú eres nueva. Te invito a que te suscribas y presiona la campanita también para que no te pierdas ningún video. Y ya no andes buscándole ahí entre tanto video que hay en YouTube. Y ya luego te avise cuando ya haya subido yo un nuevo video. Por el momento yo me despido. No olvides seguirme por mis redes sociales. Les mando un fuerte beso, un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye.